Hola amigas y amigos, yo soy Mari Rolón y el día de hoy, amigas, les traigo la última parte de esta preciosa blusa de mariposas. Es el conjunto del cardigan. ¿Recuerdan el cardigan que les acabamos de compartir de mariposas? Bueno, amigas, pues en esta ocasión les comparto la última parte de la blusa. Si te perdiste de la parte anterior, no te preocupes, ve qué hermosa, amiga, quedó esta blusita. Esta blusa está diseñada para tallas extras, es decir, talla extra grande, 1XL, 2, 3 y 4XL. ¿Les parece? Y próximamente, si me dejas un me gusta y me dejas tu comentario, estaré realizando una para talla chica, mediana y grande. Solo necesito tu apoyo. ¿Qué dices? ¿Me dejas un me gusta y tu comentario? ¡Continuamos! Esta blusa al final quedó pesando 273 gramos aproximadamente, pues para que lo tomes en cuenta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo ya tengo aventajado un poquito. Yo solamente tengo tres madejas, que serían 300 gramos. Entonces, yo lo que voy a hacer, me falta poquito de largo, me hace falta a lo mejor que serán unas 7 vueltas aproximadamente. Pero, como ya me acabé, es la segunda madeja, estamos haciendo una talla grande, recuerden, de grande a extra grande aproximadamente. Entonces, en esta ocasión, lo que yo voy a hacer es trabajar primero la parte del cuello y ya después continuar con el proceso. ¿Les parece? Y ya así lo que me sobre lo pongo para mangas y para lo largo y listo. Entonces, vamos a tomar la parte de la espalda, me voy a ir a la mitad. Ya no vamos a tejer aquí, sino que vamos a tejer donde se forma ese espacio entre los dos puntos altos. Voy a tejerlo así con la cadena, primero con la lanita doble y luego hacemos dos cadenas más y en el mismo espacio tejo un punto alto. Me voy a pasar aquí a la mitad y vamos a tejerle dos puntos altos. En el siguiente espacio vamos a tejer dos puntos altos y así, nos vamos a ir con dos puntos altos por cada espacio, ¿sí? Hasta llegar a la parte de la esquina. Aquí ya estoy por llegar a la parte donde está la esquina. Aquí ya podemos observar. Ok, pues en esta parte, esta es la parte de la esquina, una parte antes la esquina y una parte después, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejer un punto alto sin terminar, mismo espacio, un punto alto sin terminar y cierro para que me quede un solo punto. Me voy a pasar aquí a este espacio y repito, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y me voy a ir al que sigue, es este, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Aquí ya tengo estas tres disminuciones y ahora voy a continuar tejiendo el resto normal. Me voy a pasar aquí y continúo con dos puntos. Me paso al espacio que sigue aquí y vamos a tejer otros dos puntos y así, hasta llegar de nuevo a donde tengo la esquina. En la esquina vamos a estar repitiendo este proceso, ¿ok? Entonces voy a trabajar toda esta parte de la manga hasta llegar aquí a la siguiente esquina. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya cómo he trabajado esta parte y lo mismo voy a hacer aquí, en esta que es la siguiente esquina. Voy a ver si lo podemos alcanzar a ver mejor, ¿sí? Miren, empecé aquí en esta parte de aquí, esta es la parte de la manguita y ahora trabajamos las esquinas. Las esquinas se van a trabajar los cuatro puntos iguales, amigas, bien, pero bien bonitos y bien fácil. Ahora me paso aquí y tejemos dos puntos altos sin terminar y cierro. Aquí, donde está la parte de la esquina, hacemos otros dos y de este lado hacemos estos siguientes dos puntos, ahí están. Y el resto, ya tenemos estos tres que fueron dos puntos altos sin terminar y cerramos. Otros dos puntos altos sin terminar, cerramos y estos siguientes dos, ¿sí? Que son disminuciones y aquí continúo tejiendo dos, dos puntos normales, miren. Y continúo más hacia acá, otros dos, otros dos. Y miren ya cómo está quedando. Así nos va a quedar en la parte de la esquina, como un poquito más redondeado. Y luego me voy a pasar y voy a hacer lo mismo aquí y lo mismo del otro lado. Y regreso para completar la vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya cómo me ha quedado la parte del cuello. Yo creo que ha quedado muy linda aquí en esta parte. Lo siguiente que haré es hacer un punto deslizado. Voy a acercarlo para que en casita lo podamos ver mejor. Aquí, al inicio. Y ahora lo que voy a hacer es hacer punto deslizado, pero tomo solo la mitad de la cadena. Y voy a ir haciendo punto deslizado para finalizar. Aquí, amigas y amigos, ya estoy por llegar a la parte de la esquina, donde hicimos las tres disminuciones. Y ahí vamos a tomar normal. Mitad de la cadena y deslizo. Mitad de la cadena, deslizo. Mitad de la cadena y deslizo. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. Y miren, tiene aquí como una terminación muy sutil, pero que queda muy bonita. Sí, entonces, esta es la diferencia. Aquí se alcanza a ver y del otro lado no la tiene. Entonces, vamos haciendo esto todo alrededor y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado. En esta parte, lo que hice yo fue pasarme a donde comenzamos. Aquí. Con un punto deslizado. Suelto. Corto. Y este pedacito de material, pues hay que perderlo por la parte de adentro. Ok, pues ya avanzamos, amigas, un montón, ¿verdad? Estamos a punto de finalizar. Entonces, vamos a comenzar con la parte de la manga en la parte de aquí de abajo, donde está este espacio. Ahí vamos a empezar. Voy a pasarme aquí a la mitad. Con la lana o el hilo doble, paso y hago mi primer cadena. Después retiro y en este mismo espacio voy a tejer mi primer punto bajo. Ahí está. Ajustamos y aquí hago el segundo punto bajo. Después me voy a pasar aquí, a este siguiente espacio, y hacemos dos puntos bajos. Y aquí en este vamos a hacerle solo uno, que es en la esquina. Ahí está, uno. Me paso aquí donde tengo el punto alto y vamos a tejerle dos. Uno. Y dos. Y luego me voy a pasar acá. Vamos a continuar. Aquí en este espacio. Voy a colocarle aquí uno. Y me voy a pasar a este espacio que sigue. Uno. Uno. Vamos a ir tejiendo punto bajo. Así. Y después me voy a pasar aquí. Donde tengo las cadenas y tejo dos puntos bajos. Dos. Me voy a pasar al siguiente y voy a tejer dos. Dos puntos bajos. Y voy a ir tejiendo dos puntos bajos. Donde están las cadenas. Pero no en todos lados. Vamos a hacer lo siguiente. Y es muy importante este paso. Voy a acomodar aquí para que en casita lo podamos apreciar mejor. ¿Ok? Entonces yo continúo aquí. Voy perdiendo este pedacito de lana y haciendo uno y dos. En el que sigue. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos a continuar. Uno. Dos. Uno. Y dos. Ya estamos cerca de donde están las antenas de la mariposa. ¿Sí? Aquí en este cuadrito. Ok. Aquí vamos a hacerle uno. Dos. Me voy a pasar al punto. O aquí los hacemos. Tres. 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 Y tres. ¿Sí? Vamos a dejarle solo en este espacio. Vamos a dejarle aquí tres. Uno. Dos. Y tres. Y me paso al que sigue y tejo tres. Uno. Dos. Y tres. A dirección de donde está este. Que es el cierre. Entonces tres. Tres. Y tres puntos bajos. Y continúo con dos. Aquí hacemos dos. En el que sigue hacemos dos. Dos puntos bajos por cada espacio. Hasta llegar nuevamente a donde tenemos la parte de las antenitas de la siguiente mariposa. Miren. Aquí ya llegamos a la siguiente antena. O a las siguientes antenitas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los cuatro puntos. Tres. Tres. Y tres. Entonces aquí paso para que no se cierre esta parte. Uno. Dos. Y tres. Y continúo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Y tres. Y el resto ya sería uno. Y dos. Hasta completar nuestra vuelta. Quiero mostrarles amigas y amigos. Hasta este momento. Miren como está quedando. En estas partes. Yo continué de tres. 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 Y en los demás dejé de dos. ¿Sí? Entonces aquí ya no se va a cerrar esta parte de la mariposa. Y va a quedar muy pero muy bonita amiguitas. Entonces. Me voy a pasar aquí. Y voy a tejer solo un punto bajo. Me paso acá donde está el punto alto. Y aquí tejemos dos. Ahora. Me voy a pasar en esta parte que es la parte de abajo. En el primer espacio uno. Y en el que sigue tejo uno. Y dos. Y vamos a cerrar. Tres. En este espacio. Con un punto deslizado. Uno. Dos. Y tres cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio. Y tejo punto alto. Siguiente. Punto alto. Y voy a tejer. Uno. Dos. Y tres cadenas. Ahora me voy a pasar en este espacio. Uno. Dos. Y en el punto número tres. Tejo un punto bajo. Tres cadenas. Paso. Uno. Dos. Y en el número tres. Comienzo a tejer. Punto alto. Punto alto. Y punto alto. Tres cadenas. Y luego voy a girar. Y vamos a dejar. Uno. Dos. Y en el número tres. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. A ver. Uno. Dos. Y en el número tres. Número tres. Punto alto. Siguiente punto. Punto alto. Siguiente punto. Punto alto. Tres cadenas. Uno. Dos. Tres. Uno. Tres. Y en el número tres. Punto bajo. Completo toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado esta vuelta. Así es como va a quedar. Me gusta mucho cómo está quedando. No queda apretado. Tampoco queda holgado. Creo que hice un buen cierre. Y en esta ocasión vamos a continuar. Aquí en esta parte voy a hacer el punto deslizado para cerrar y vamos a continuar con el mismo punto que tejimos aquí. Por lo tanto voy a levantar tres cadenas. A ver. Aquí. Me voy a ir aquí. Con un punto deslizado. Primero. Uno. Dos. Tres. Tres cadenas. Y aquí comienzo a tejer dos puntos altos en el mismo espacio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cadenas. Y me voy a pasar aquí al punto que está a la mitad y vamos a tejerle tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Me voy a pasar todo este espacio hasta llegar aquí al punto que está a la mitad de estos tres y tejo tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Y volvemos a repetir. Me paso aquí a la mitad y tejemos uno, dos, y tres. Y así. Entonces voy a continuar tejiendo. Aquí ya es momento de cortar esta hebra. La fui perdiendo. Entonces ya aquí cortamos y listo. Yo voy a continuar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, sabías, amigos, ya he terminado aquí mi vuelta. Y voy a hacer aquí abajo la unión. O el cierre. Así está. Con un punto deslizado en la tercera cadena. Punto deslizado para comenzar mi siguiente vuelta. Uno, dos, tres. Y aquí. Vamos a empezar. Dos puntos altos en el mismo espacio. Tres cadenas. Y me voy a pasar aquí a la mitad y hago punto bajo. Tres cadenas. Y me paso a la mitad del siguiente espacio y tejo los tres puntos altos. Entonces estamos haciendo un poquito diferente las cadenas. Pero esto con el motivo de ya no hacer notorias disminuciones. Tres cadenas. Aquí a la mitad tejo el enlace del punto bajo. Tres cadenas. Y vuelvo a tejer este motivo. Voy a completar mi vuelta. Y así es como nos va a quedar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí, hasta este momento, pues ya he terminado. Voy a pasar. Hice el punto deslizado aquí. Ah, otra cosa, amigas. Miren. Creo que está quedando bien la blusita. Voy a tratar de medírmela. Para ver si le voy a empezar a disminuir. Esto de la manguita está quedando un poquito más abierto que este. Recordemos que aquí las separaciones de dos cadenas. Ahora, cuando hayamos tejido alrededor de unos cuatro motivos aproximadamente, es decir, serían ocho vueltas más, ya podemos cambiar tres, aquí, tres cadenitas, en vez de cuatro, tres cadenitas. Y ya le ponemos estas dos aquí. Y después podemos ir bajando todavía hasta que nos quede así de cerrado como en esta parte. Esto lo vas a ir haciendo poquito a poquito. Yo te recomiendo que lo hagas cada cuatro motivos. Entonces, me paso aquí en esta parte. Tres cadenas. Y, por ejemplo, supongamos que ya aventajaste esos cuatro motivos, ¿verdad? Ok. Si ya aventajaste esos cuatro motivos, lo que haces es hacer uno, dos, tres, y ya te pasas aquí para que vaya cerrando tu manguita. Pero, en este caso, yo voy a darle todavía esas, yo creo que esas tres vueltitas, ¿sí? Tres a cuatro vueltitas. Ahorita voy a decirles uno, dos, tres, cuatro. Y continuamos, ¿sí? Entonces, ¿les parece si aventajo un poco? Y si hago esas modificaciones, pues ya regresando, ya les digo cuántas dejé de cuatro, y después de tres, y después de dos, ¿va? Ok. Aventajo un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento, miren. Esta es la manguita que he corregido. Esta que tengo aquí. De este lado se hacía como este plieguecito aquí, bombachito. Y era lo que no me gustó, por eso tuve que deshacerla y hacer una nueva manguita aquí de este lado. Entonces, ya si se fijan, pues ya queda un poquito menos. El detalle aquí es que la hice más grande, que es de mi talla, miren. ¿Sí? Entonces, como la hice más grande de lo que es mi talla, por eso me alcanza a quedar un plieguecito aquí. Yo les recomiendo que dejen esta blusita para la talla de la extra grande. De 1XL en adelante, ¿ok? Y vean, en este caso ya como ha quedado. Aquí ya, pues ya no es tanto lo que se le ve. Ahí lo que se ve, amiguitas, es esta parte que es de la mariposita. Sí es lo que se alcanza a ver un poquito ahí. Pero yo digo que en general se ve muy bien y luce muy bien. Y del otro lado sí se veía aquí algo medio extraño, que esto es lo que evitamos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya quedó acomodadita nuestra manga. Ya queda muy, pero muy bonita. Y ahora sí, vamos a tejerla. Del otro lado lo voy a tejer igual que en este lado. ¿Les parece? Ok. Nada más quería pues mostrarle ya como luce esta manquita para que ya te animes ahora sí a comenzar a tejerla. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya como ha quedado el resultado final de esta bonita blusa. ¿Qué les parecen estas adorables mariposas? A mí me ha encantado. Y no se te olvide, amiguita, que si te gustaría ver esta bonita blusa talla chica, mediana y grande, pues entonces solo tienes que dejarme un me gusta. Aquí es como queda en el borde, igual que en la parte de las mangas. A mí me ha encantado el proceso. Y el día de hoy les mostré, la estoy tejiendo para más pequeñas en blanco y en amarillo. Dejo el enlace aquí abajo. Al igual que el enlace de este precioso y adorable cardigan. Las mariposas en el cardigan van en la parte de abajo, como ustedes los pueden ver. Y el de la blusa va en la parte de arriba. Lindo, lindo. Fácil, fácil. Aquí nada más, amiga. Aquí en mi canal de Todo en Crochet. Recuerda, yo soy Mari Rolón. Todos los días les comparto un tutorial. Tengo más de 3.000 videos con mucho, pero mucho cariño para todos ustedes. Vean qué elegante luce. Ya tenemos cardigan y su conjunto de la blusita. Recuerda, amiguita, solo déjame un me gusta, tu comentario. ¿Tú? ¿Quieres talla chica, mediana o grande? Estaré esperando tu comentario. Yo con esto me despido como siempre, amigas. De verdad, les agradezco de corazón que me hayan acompañado, que me apoyen dejándome su me gusta, su comentario. Los invito a suscribirse, es gratis. Activen la campana de notificaciones, que también es totalmente gratis. Y también, si les gustaría ser miembros de este canal y pueden apoyarme con menos de un peso al día, se los agradezco de corazón. Voy a dejarlas en esta ocasión con este último detalle de este precioso cardigan y blusa, mientras me iré a leer tu comentario. Gracias por acompañarme el día de hoy y te veo en un próximo video el día de mañana. Hasta la próxima. Gracias.